No son las cosas de la vida, no son las cosas de la vida No son las cosas de la vida Buenas y felices tardes señoras y señores, feliz martes para todos a las 7 y 13 de la noche Es el tiempo de comenzar, este es su programa Cosas de la Vida Oigan, cuando alguien logra superar una enfermedad o estar en el hospital, a mí me causa mucha alegría Así que muchas felicidades a Elizabeth Cedillo que hoy salió del hospital Y bendice por supuesto mujer Y a Marta Loguerón, un beso enorme Aparte a todo el equipo de Cosas de la Vida Bueno, me enteré que mi hija trabaja en la vida galante Qué fuerte, qué fuerte, sobre todo cuando vienen los papás con los hijos de provincia buscando el sueño capitalino Porque así como hay el sueño americano, hay el llegar a la capital Y claro, que nuestras oportunidades se vuelvan todavía más grandes Ese fue el caso precisamente de nuestros primeros panelistas Que llegaron con sus hijos Una de ellas falleció Y la otra recién se acaban de enterar Que vende su cuerpo o trabaja en la vida galante para sacar adelante a su familia Así que ese es nuestro tema y comenzamos Mi hija no quiere entender que este lugar no es trabajo para ella Yo quise venirme a la capital para que mis hijos tuvieran mejores oportunidades Pero sin embargo ha sido todo lo contrario Ya la vida me quita una hija Y no quiero perder a otra Doña Yolanda ¿Cuánto dolor? Es mucho dolor realmente, Rocío, para mí ¿Cuántos hijos? Tengo cinco hijos, Rocío ¿Y ya perdió a una? Perdió a una hija ¿Le quedan cuatro? Me quedan cuatro ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres de esos hijos? ¿Siempre ha sacado una hija? Son tres hijas, Rocío Tres ¿Y quién de ellas, cuál de ellas es la que usted acaba de sorprender Que se dedica a la vida galante? Pues mira, es mi hija, la segunda, Rocío Fíjate que ella siempre le decía a mi esposo Quiero ayudarlos, quiero trabajar Ustedes vienen de Durango, ¿cierto? Sí, venimos de un pueblo que se llama San Miguel de Cruz, es Rocío ¿Y cómo era la vida allá, Doña Yolanda? ¿Qué vida tenían allá ustedes? Pues era tranquila, era, mira, mi esposo es campesino Mi suegro le heredó una sierrita Trabajaba y pues le echaba ganas Nunca nos faltó nada, Rocío, no eran borritos ¿Vivían más tranquilos? Pero vivíamos tranquilos, nuestra vida era tranquila, era fascinante Es que sabe qué, Doña Yolanda Yo hace poco también estaba recapacitando acerca de toda esta prisa que tenemos por acabarnos el mundo de pronto Y nos equivocamos en el camino Venimos de lugares y de tierras tan hermosas Donde la vida es tan simple, tan sana Donde vemos poner a la gallina el huevo y desayunar el mismo huevo en la mañana Y después no la complicamos tanto Queriendo buscar, según nosotros, estar mejor Y realmente, señores, se han puesto a pensar ¿Qué es estar mejor? ¿De verdad qué es estar mejor? La familia se desintegra ¿Usted, por ejemplo, Doña Yolanda, ya perdió una hija? Ya perdió una hija ¿Qué fue lo que pasó con ella? Ay, Dios mío, me siento Ay, Doña Yolanda Tranquila, tranquila, mi vida Yo quería para mis hijas aquí una vida diferente Tenía en ese pueblo nomás hay secundaria Y una madre mía se vino, ya tiene tiempo y sus hijos ya tienen carrera Yo... ¿Se vino para el DF? Le convencí a mi marido para que nos viniéramos Para que ellas, pues, pudieran estudiar Pero ha sido un infierno desde que llegamos ¿Por qué? ¿No lograron estudiar ellas? No, porque fíjate que mi hija se enamoró de un hombre Un hombre que era muy, este... Muy alcohólico, muy... ¿Imposesivo? Imposesivo Y fíjate que... ¿Era agresivo? Agresivo porque tres meses de conocerlo Mi hija se casa, se va con él a vivir Salió embarazada a los tres meses de conocerlo Eso es que también a los tres meses, señores, ¿no? Sí, Rocío, salió embarazada y... Nació el primer bebé Cuando nació el otro bebé Así le pegaba embarazado Iba y me decía Madre, no puedo dejarlo porque no quiero dejar a mis hijos sin padre Pero hija le dijo Es que esto es tiempo de que lo dejes Porque mira, no te ve bien, no te valoras Yo no te eduqué así Tú no eras para un hombre como ese tampoco De repente, ya no me... Ya dejó de ir a verme ¿Su hija? ¿Fue ir a verla? Porque ni la... Porque él no le permitió ya que ni fuera a verlo Y mira, de repente, una vecina de ella Un día llega y nos dice Señores, vayan a ver a su hija Está muerta Los hijos ¿Pero por qué, doña Yolanda? ¿Cómo fue? ¿Él la mató? Los hijos Es que... Llegó con una mujer, este... Igual que... Alcohólica, igual A su propia casa de mi hija ¿Era su amante o qué? Era su amante y la llevó a la propia casa Iban mal y este... Mi hija, pues los corría de la casa Váyanse, pues estoy con mis hijos Pero el hombre se enojó tanto Y la agarró a golpes los hijos ¿Hasta que la mató? Hasta que la mató Doña Yolanda Doña Yolanda Ay, qué fuerte, señores Pero además Yo no sé qué... Qué es más fuerte Si lo que nos acaba de platicar O lo que yo voy a decir Pero perdón Hay que entrar en razón Y hacer conciencia Cuando estas cosas de la vida salen a la luz Señores El hubiera ya no existe Pero lo hubiéramos prevenido Y ojo A todas las señoras Que están permitiendo Que les caigan a golpes Si ustedes permiten la violencia La violencia va a seguir Hasta acabar con sus vidas Esto pudiera haber tenido otro final Y no la estoy culpando de ninguna manera Sino que ella misma Debió haber ido a demandar A denunciar A separarse de esa persona Ahora, los pequeñitos están con usted Se quedaron con usted Se quedaron con nosotros ¿El tipo este fue a dar a la cárcel? Pues fíjate que cuando fuimos a ver Los policianos dijeron que se habían escapado Se les fueron ¿Cómo? Pero la degollaron a mi hija ¿No creas que una mujer así se degolló? Entre los dos Ay, Dios mío, Doña Yolanda Ya ni me te pate de detalle Porque la verdad Me desmayé Y además, Doña Yolanda Mire, ni queremos traer el dolor a usted Ni queremos que recuerde cosas feas Ya bastante ha vivido y está viviendo Vamos a... Mejor a tratar de sanar eso Y tratar de ayudar a Lucía ¿Le parece? Mejor Ahora, usted se quedó con los dos pequeñitos De su hija Con los dos pequeños de mi hija Es decir, ya no son cuatro en su casa No, Rosy ¿Ya son seis? Son seis hijos con los nietos Con los nietos Sí Y obviamente las necesidades crecieron Descrecieron, Rosy De meterse a trabajar En lo que ahora se dedica Que es la vida galante Para aportar dinero Y poder sacar de esa crisis A su sobrinito Que ahora es su hermanito ¿No? Pasó a ser su hermanito Entonces, de alguna manera Pues hay una justificación Pero, doña Yolanda Yo creo que puede haber otros caminos, señoras Y señores Y como decía mi padre Que en paz descanse No me cansaré de repetirlo Cuando la necesidad aprieta O apremia Que la dignidad nos levante No hay pretexto para caer No hay pretexto Así que le pido a Lucía Que pase, por favor Para escucharla Y saber cómo la vamos a ayudar ¿Sí? Sí, Rocío, gracias Adelante, Lucía ¿Cómo estás? ¿Mal? ¿Por qué estás mal? ¿Estás mal? ¿Por qué te sorprendieron Haciendo lo que haces? ¿Estás mal? Siéntate, por favor ¿Aquí? ¿O te quieres sentar Al lado de tu mamá? Al lado de ella, si quieres Estás mal ¿Por qué? ¿Por qué no buscas otro camino, Lucía? Estoy mal Porque mi mamá no entiende, Rocío No se da cuenta De que yo lo hago Para ayudarlos a ellos A ver, Lucía Yo lo hago por necesidad Lucía Lucía, Lucía Vamos por partes Mi vida Mamá Yo entiendo Yo entiendo que hay necesidad Yo entiendo que los gastos Son muy altos Entiendo muchas cosas Lo que no entiendo Es que tú te tengas Que denigrar como ser humano Para conseguir dinero Eso no lo entiendo Ahora, te pregunto Lo que haces Lo que haces Lo haces por gusto O por necesidad ¿Realmente te gusta Lo que estás haciendo? No Me lo dices después De la pausa comercial Por favor Si no te gusta Lo que haces Hay muchas otras cosas A las que te puedes dedicar Y créeme Y créeme En una de esas Puedes tener hasta Mucho más dinero Que con lo que haces Y además te denigras Como persona Me enteré Que mi hija Trabaja en la vida galante Regresamos rapidísimo Señores Ni le cambia No vale la pena Regresamos rápido Aquí con más de esas cosas De la vida No son avales Cielo rojo De lunes a viernes 9.30 de la noche Avance informativo El director de la Comisión Nacional del Agua José Luis Luege Tamargo Aseguró que espera A que el PAN Fije las reglas Para contender Por la candidatura A la jefatura de gobierno Del Distrito Federal La secretaria general Del PRD Dolores Padierna Considera que una eventual Declinación Del candidato del PAN A la gubernatura mexiquense Luis Felipe Bravomena No beneficiaría al PRD En lugar de ayudarnos Perjudicaría Porque en todos los estudios Está demostrado Que cuando el voto panista No se va al PRD Azteca Noticias Presentó Hay algo nuevo de Whirlpool Que funciona por intuición Como la tuya Nueva línea de lavadoras Whirlpool Su tecnología de sexto sentido Intuye y se adapta a tu ropa Para un lavado perfecto Lo más difícil será meter la ropa A la lavadora Whirlpool Casi tan intuitiva Como tú Imagina Algún día Poder reactivar La juventud De tu piel Inspirado en la ciencia De los genes L'Oreal Crea Código Juventud El cuidado facial Que aumente el poder De recuperación De tu piel Con unas gotas La piel Instantáneamente Luce mejor En una semana Se ve más joven En un mes Reacciona Como una piel Más joven Nuevo Código Juventud De L'Oreal París Descifra el código De la juventud De tu piel Tú lo vales Me llamo Julita Soy madre soltera Tengo una hija Y un nieto De un año y medio Fui a sacar un estudio Y ya me dijeron Que tengo Somosito o quiste Lo dejé por lo mismo Que no me alcanzaba No tengo que me ayude Me hablaron Me dijeron Que era una ganadora De 100 mil pesos Era una esperanza Para mí Porque en ese día Ya respiré Estoy muy agradecida Con el Banco Azteca Y guardadito Tenemos grandes noticias Son 180 millones de pesos Los que entregará Este año Iniciativa México ¿Qué estás esperando Para enviar tu proyecto O idea? Entra ya a IniciativaMéxico.org Te quedan pocos días Recuerda que somos más Los que queremos Un mejor México Iniciativa son más recursos Eres tú Iniciativa es México Aquí vives la pasión Aquí Vives el amor Tú eres la emperatriz De mi vida Aquí vives el deserengaño Maldito justo de real Aquí vives la reconciliación Porque sólo aquí están Las mejores historias de amor Emperatriz Según esa viernes A partir de las 8.30 de la noche El crimen organizado Es un cáncer Que destruye familias El narcotraficante Engancha con dosis gratuitas A niños y jóvenes Se presentan como gente De éxito Líderes Se ganan su confianza Supuestos amigos Que en realidad Son asesinos de niños Los padres difícilmente Se enteran Que sus hijos son adictos Se vuelven silenciosos Irritables Violentos Y los padres No saben qué hacer Las consecuencias A veces son fatales Acércate a los centros Nueva Vida Aquí te damos el apoyo Y la orientación Que necesitas Secretaría de Salud Los huracanes representan La fuerza más devastadora De la naturaleza Y en hechos Hemos sido testigos Privilegiados de su furia Para este año El pronóstico advierte De 15 huracanes En el Atlántico La fuerza del agua Es implacable Nada la puede detener La naturaleza No recuerda Que todo La realidad Está aquí Vívelo en hechos El corazón de la noticia Paciente en paro Por coma diabético Personales maniobras ¿Es su hijo? Sí doctor Solo tiene 11 años Esto puedes evitarlo Enseña a tus hijos A comer sano Tomar más agua Y ejercitarse